Esta es la historia de un personaje muy peculiar, Franco Santiago, que estaba solo en el universo del internet pero construyó una visión, contar una historia con tintes de leyenda a pequeños y grandes a través de una cámara y un puñado de ilusiones. Su aventura express de hoy tiene un nombre que suena dulce a los oídos, Guadalajara. Ok, a probar la torta de Guadalajara, a ver qué tal. Mira, hay muchas tortas en Guadalajara, la neta. Están las de las tortas del heredero, se llaman. Y este, son muy famositas. Y a mí particularmente me gustan mucho las de aquí de La Chata, pero la neta es cuestión de gusto. De que le busques y le busques y encuentres el sabor, porque sí, hay muchísimas buenas en Tlaquepaque, en Tonalá, también tienen su sabor. Es que le vamos a calar aquí, a ver qué tal. En otro lado están como picositas, pero aquí están un poquito menos. No, pues a toda madre. ¿Cómo están? Riquísimas. ¿Y cómo es? Es riquísimas y nos las probaste. Ya las probé. ¿Ya las probaste? Sí, sí. Ya las probaste. Mami, cuéntame. Bueno, ya las probé. Sí, ya probé la carne y me salió. ¡Oh! Mira, te dan una salsa como picosa, supuestamente, pero no tanto. Sí le pasa muy bien. El sabor de la salsa. Eso que les acabo de decir que no estaba picosa es una puta mentira. Me acaba de dar una pinche enchilada de poca más. ¿Pas atrás, mami? Ya, me está. Está rompiendo mi agua. No, neta. Póngale poquito, porque la verdad sí está bien enchilado hasta mal. Te voy a tomar la tuya porque está calmo. Pero sigue estando muy buena, la neta. Déjenos en los comentarios cuál es la mejor torta de Guadalajara según lo que ustedes han probado. Si no han venido a Guadalajara, la neta, que están esperando porque tiene una gran oferta culinaria. Todo Jalisco. Pueden irse a Tequila, Tlaquepaque, Lago de Chapala. Nosotros no podemos ir, nomás pasamos así rapidito. Llevamos otros rumbos que luego les vamos a enseñar. La primera piedra de este hermoso teatro propuesta en 1855, mientras gobernaba Santos de Goyado. Por eso el nombre Teatro de Goyado. Teatro de Goyado. ganó el récord guinness al restaurante más rápido del mundo vienes aquí en cuestión de cinco segundos te piden disculpas si se demoran 10 segundos para servirte la comida aparte no es cualquier comida está riquísima yo en definitiva no he probado una carne en su jugo más rica que ésta excelente muy bien perfecto no necesitamos de nómadas ahorita y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video